Tenemos un programa muy pero muy cargadito, así que vamos a arrancar con una noticia que nos sorprendió a todos. El delicado estado de salud de Beatriz Salomón. Algunos dicen que tiene una hernia inguinal. Pero ojalá que sea eso, pero creemos que no es así. Porque por algunos mensajes que hemos recibido en realidad, como buenos periodistas que somos, y nuestro productor enmascarado que no para de trabajar, logró comunicarse con Ana Rosenfeld, que es abogada y amiga de Beatriz Salomón. Beatriz está internada en el Hospital Fernández. Y el tema es el siguiente. Una hernia inguinal no es algo, digamos, grave. El tema es que le sorprendió la frase, recemos por Beatriz. Están esperando, la realidad se está. Hasta este momento, resultados de algunos análisis que serían los que, en realidad, son los que los tienen mal a ellos. La salud de Beatriz no está bien. No, no, claramente, ojalá que sí. Pero vení, Gaby, por favor, vení, contanos. Va a estar bien, si Dios quiere, pero en este momento tiene una cantidad de estudios que están urgidos por ver el resultado. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Bien? Bien, vos. Bueno, bien, tenemos, nos comunicamos, nosotros siempre tratamos de ir a la fuente. Obviamente Beatriz no tiene celular prendido porque debe estar internada. Y fuimos a consultar a Ana Rosenfeld. Que, entre paréntesis, ahora vamos a tener un móvil con Piazza, que lo habíamos citado por el tema de los vestidos de Sol Pérez y toda esa polémica, que vamos a continuar. Pero recuerden que Piazza es el padrino de una de las hijas. De Noelia. De Noelia, de las hijas de Beatriz. De hecho, estuvo hace poquito acá con Beatriz, que hablaban, que él siempre la vistió y todo. Así que supongo que Piazza debe tener información. Pero bueno, fuimos a hablar con Ana Rosenfeld. En realidad, le mandamos un mensaje. ¿Qué fue lo que te dijo Ana? No, yo me enteré que ella estaba en la clínica. Le mando un mensaje para ver si me podía contar cómo estaba. Me dice que recién se iba cuando me escribió. Y que están esperando los estudios que calculan entre 48 y 72 horas. Y ahí me pone que están rezando por la salud de Beatriz. Y le pongo yo si está grave. Y me dijo, como esperemos, como seamos cautelosos con la información. Con lo cual me da a entender como que está en un cuadro complicado. Todo está en manos, me parece, del resultado de esos estudios. Es lo que pasa cuando uno... Si esos estudios dan bien, supongo que no será más que un momento. El tema es el resultado de los estudios. Y aparte, si vos llamás por una... Si vos le preguntás a alguien que realmente tiene una renguinal, te dice, mira, la verdad es que es una pavada. Es una hernia, está controlada, quedate tranquilo, no pasa nada. Gracias por preguntar. Sin embargo, lamentablemente, esa no fue la respuesta. Mañana a las 10 de la mañana le van a hacer una punción a Beatriz. Esto me lo agrega la doctora Rosenfeld en este momento. No hay que dejar de recordar la pésima noticia que ella recibió respecto al juicio hace 15 días. Recordemos que cuando ella estuvo acá, estaba en algún... Quizás al pasar, dijo, ¿no? Muy movilizada por cosas que pasaban, con personajes involucrados en aquel tema, y que a ella le removían uno de los momentos más duros de su vida. Para pasar el limpio lo que acaba de decir Maxi, para ser más preciso, ella tenía un juicio con América, muy importante, de mucha guita, con también un juicio a intruso, a Rial, a Ventura, a Cuatro Cabezas, a Toñete, a Pergolini. Y el año pasado nos había llegado la noticia, y confirmado por ella, que le había ganado el juicio por millones de pesos, o de dólares. 30 millones de pesos. 30 millones de pesos, que era un montón de plata. Que era solidario todo ese grupo, porque eran distintas empresas. Bueno, y la semana pasada tuvo un revés judicial, y justamente se fue para atrás todo eso. No solo no va a cobrar... Se redujo la cantidad... Se le rompió el micrófono a... ¿Se le escucha? No, no se escucha. No, se redujo la cantidad de gente a que se castigaba, y por un monto, con él es que lo otro fueran 5 millones de dólares, no sé cuánto daba a la época de... Sí, sí. Bueno, se redujo a una cifra de 300 mil dólares a 3 o 4 personas. Claro, sacaron, digamos, a todos los periodistas que pusieron la cara, y fueron directos por los responsables, como producción... Y con un monto mucho menor. El tema era la cámara oculta de Ferriol, se vamos a recordar para que la gente lo tenga presente. Bueno, nos vamos rápido al móvil, que ahí está... Sí, perdón. Sí, Naci, ahí vamos al móvil. No, es que hay algo para tener en cuenta. Ella estuvo acá la semana pasada, estuvimos... Sí, sí, ese día, ese día. ...hace todo, y vos fíjate la situación también económica, porque convengamos que una persona que tiene una obra social no termina en el Hospital Fernández. No, que no tiene una obra social. Está sin obra social en este momento. Concretamente estamos hablando de una persona que todavía, obviamente, no está jubilada por PAMI, y por ende, digamos, ni tampoco tiene una obra social privada. Igual ese es otro tema y también me gustaría hablarlo, porque Beatriz Salomón debe aportar a la Asociación Argentina de Actores hace muchísimos años. Y la verdad es que una mujer que aportó durante... Ni puedo sacar la cuenta, no sé cuántos años, y la cantidad de plata que habrá aportado... Sí, no sé si tantos años, que tuvo un momento donde se dedicó a su labor, a su familia, y no la hubo. Vamos a ir al móvil que está, perdón, Barbie con Roberto Piazza, a ver si nos puede adelantar un poquito de la salud de Beatriz. Están ahí, hola Barbie, hola Roberto. Hola Denise, hola José María, hola a todos. Muy buenas tardes, acá estoy claro con Roberto Piazza, este maravilloso diseñador, que bueno, que desafortunadamente, si bien vamos a hablar de cosas muy divertidas y de sus maravillosos vestidos, ahora nos toca arrancar el móvil con la salud de su querida amiga Beatriz Salomón. Roberto, ¿cómo andas? Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, gracias por venir a la mesón. Un placer, un placer. Lamentablemente no pude ir al piso hoy con ustedes. No, vamos a hablar de moda, vamos a hablar del tema del polémico vestido de Sol Pérez, la otra vez vinieron las diseñadoras del vestido y que también tuvieron palabras hacia vos, vamos a hablar de todo, pero queremos preguntarte, porque vos no solo sos amigo personal de Beatriz, sino que además sos el padrino de una de sus hijas, por eso queremos preguntar, ¿qué sabés? Porque según Ana Rosenfeld nos dijo que recemos por Beatriz y eso nos preocupa. ¿Qué decirte? Mirá, yo hoy hablé con Beatriz a la mañana muy temprano, me llamó ella, sí es verdad, somos como hermanos y yo soy el padrino de Noelia, pero sí, yo diría que recemos por ella, pero me dijo que tratemos de no hablar de muchas cosas hasta tanto y cuanto no tengamos los resultados finales de lo que los médicos digan, o sea que la verdad que yo me desperté y encendí el celular y me enteré de que estaba internada y algunos portales sacaron algunas noticias, pero bueno, más que eso no puedo decir, chicos. Se habló de una hernia inguinal, la hernia existió y por ahí a raíz de la hernia, ¿empezaron a sospechar de otras cuestiones? ¿Fue así el asunto? Sí, la hernia inguinal existe, existió, existe y después vamos a esperar los resultados que digan los médicos de lo que puede llegar a pasar más adelante. Ahora están con los hermanos, yo lamentablemente no pude ir, voy a ir quizás más tarde o mañana, pero hablamos mucho por teléfono y ella me habló y bueno, me pidió algunas cosas. ¿Cómo terminó internada? ¿Se empezó a sentir mal o ya estaba previsto esto? Ella estaba con mucho dolor de vientre y fue a la clínica y la dejaron internada. No, Roberto, dijiste que ella te pidió algunas cosas. Sí, me pidió que en lo posible trate de no hablar mucho. Ahora, Roberto, claramente si estamos hablando de una hernia inguinal, claramente la única posibilidad que tiene, digamos, de ser un poquito más es que se estrangule, ustedes saben, no lo que es la hernia. La hernia es que se te abre parte del tejido, digamos, en general del abdomen y el único peligro es que, digamos, un pedazo del intestino salga por ahí. Claramente no sé si estamos hablando de esto, porque de ahí a una punción, la punción no tiene que ver con una hernia. Puede ser, todo puede ser. Yo quiero respetar los silencios de Beatriz por sus hijas, pero yo la quiero tanto que me hizo mucho mal saber que ha sufrido tanto, tanto, tanto en estos últimos años que lo posible por sus hijas. Claro. Sí, muchos reveses. El tema de la muerte de su hermana, el tema de lo que pasó con Ferriol, y la verdad que la pasó mal. ¿Y cómo estaba, Roberto, emocionalmente, después de lo que pasó con este fallo hace 15 días? ¿Cómo sentiste vos, conociéndola como la conocés, que le había impactado esta situación? ¿Podríamos creer que hay algo emocional en esto? Sí, obviamente que todo lo que le pasó a Beatriz es total y absolutamente emocional. Viste que las enfermedades son todas psicosomáticas o somatizó de alguna manera. O sea que todo lo que le ha pasado yo me hago responsable, le echo la culpa total y absolutamente a todos los problemas que ha tenido y a la gente que le ha causado los problemas. Ahora, sin entrar en detalles del estado de salud, ¿vos no podés contar más o menos en qué tono fue la charla hoy en la mañana? ¿La viste angustiada? ¿La viste tranquila? ¿Lloró en algún momento? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo encontraste su voz? Por respeto a ella, amores míos, les pido no me pregunten más que eso. Está bien. Bueno, estamos esperando entonces los resultados. Dios quiera, va a estar todo bien. La verdad que es una peleadora, es una peleadora, es una luchadora Beatriz, así que esperemos que esté todo bien. Y el tema va a ser, insistimos, cuando mañana se den los resultados, se sepan los resultados de la punción que a las 10 de la mañana le van a hacer, ¿no? Me parece que esto es determinante en base al conjunto de estudios que le van a hacer en el Fernández y saber efectivamente qué es lo que tiene Beatriz. A ver, recordemos un poco lo que pasaba hace... El año pasado, en realidad, se enteró de esto, hace un año, cuando la justicia, bueno, dio a conocer el veredicto final, por lo menos en ese momento, que le ganaba el juicio al canal y que además se iba a cobrar alrededor de 30 millones de pesos. Esto pasaba en lo de Mirta Legrán, mirá. A ver... Sí, ahora están acá en Mar del Plata y les encanta todo lo que tiene que ver con el espectáculo. Yo quiero tanto que te vaya bien, Beatriz. Ay, gracias. Quiero tanto. Yo sé que sí. Que te vaya muy bien, que tengas dinero, que vivas una vida digna, que no tengas que... Vivir más en paz. Que empeñar tus cosas cuando le di que habías empeñado todo, que te habías quedado sin nada. Sí, vivir en paz. Vivir tranquila. Y bueno, esto espero que sea un resarcimiento económico que yo creo que sería lógico, ¿no? Porque han sido 12 años de muchos... ¿Por qué? ¿12 años cuándo hace esto? 12 años. Fue en el año 2004. Mucho sufrimiento. He sufrido todo tipo de cosas desde la discriminación, de lo cual vos hablabas... Prohibiciones también, prohibiciones. Prohibiciones. Sí, se me censuraron. Porque, claro, primero, bueno, con esta cámara oculta totalmente innecesaria, donde mostraron cierta inclinación sexual que tenía mi ex marido, de la cual yo no sabía y me lo enseñaron delante de todo el público en ese momento. Porque eso fue lo más atroz. Eso fue lo más atroz que nos lo deseó a nadie. Lo más atroz de todo fue no haberte avisado que nada yo no puedo. Exactamente, a nadie. No solamente que se destruyó mi matrimonio. Nosotros veníamos... Íbamos a cumplir seis años de casados y veníamos de Europa, donde yo había ido con Marley a trabajar. Habíamos estado en España y en Italia. Y mi ex tenía que ir a Rusia. De ahí seguimos a Rusia y teníamos la idea de adoptar un varón. Ah, un tercer hijo. Un tercer hijo, porque él tiene doble ciudadanía. Entonces fuimos a Rusia y estuvimos viendo orfelinatos y había un niño precioso, muy chiquito. Tenía dos años, algo así, que se llamaba Nikita. Y bueno, existía la posibilidad con esta doble nacionalidad de traerlo. Pero esto también se truncó. No solamente que destruyeron mi matrimonio. Ese niño no pudo venir a nuestro hogar. Sino que además, mis hijas se quedaron por segunda vez sin padre. Porque son hijas del corazón. ¿Ya lo ven al doctor Ferrol? Sí, lo ven de vez en cuando. Pero vos sabés que un matrimonio, cuando se separa, cuando se divorcia, nunca vuelve a ser igual. Son otras cosas, son las visitas. Y de vez en cuando, mis hijas lo ven cada vez que ellas así lo quieren. ¿Te han discriminado en la televisión? ¿Te han discriminado en la televisión? Se me empezaron a caer todos los contratos. Me dejaron, pero empezaron a caerse, pero masivamente mis contratos. Inclusive yo tenía que hacer una película de las chicas Olmedo. Y todas estaban filmando y a mí me excluyeron. Yo llegaba a una fiesta y me decían, por ejemplo, ah, no, 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 los mismos fotógrafos. No, no la pongan a la Salomón porque le hizo juicio a Jorge Real y a Luis Ventura. Me sacaban de la foto en una fiesta, ponele. Inclusive yo he escuchado a los mismos productores decir, sí, Beatriz Salomón es una gran comediante, pero no la contraten, no, no la contraten. Mirá que le inició juicio a Jorge Real y a Luis Ventura y a Pergolini. Nos van a boicotear el programa de televisión o la obra de teatro y me bajaban. No, fue terrible. ¿Fue que era Cuatro Cabezas la productora? Sí, 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 sí. La de Pergolini. Punto doc fue, claro. El juicio se le hace a Jorge Real, a Luis Ventura, a Mario Pergolini, Diego Gebel, que es su socio, Miriam Lewin y Toñetti. Bueno, todos negaron porque yo los fui a buscar a ellos, a Jorge Real y los fui a buscar a Pergolini. Todos negaron. Nadie sabía que no sabían quién había dado la orden. Pero ¿cómo no sabían quién había dado la orden si eran los dueños de las productoras? Yo los fui a buscar un día a Mario Pergolini, a América, que justamente Jorge Real estaba haciendo una entrevista. Lo esperé en la puerta hasta que terminó el programa y alguien le avisó, obviamente, que yo estaba ahí y lo hicieron salir por la puerta del fondo. Salió corriendo como una rata. ¿Vos sabés? Tenerle miedo a una mujer que yo no fui a un patobica ni fui sola. A preguntarle a ver ¿cuándo se terminaba este juicio? ¿Por qué se habían metido así en mi vida? ¿Me entendés? Porque él fue la mano ejecutora. Le dieron 750 pesos a una chica travesti para arruinar mi matrimonio. Eso costó arruinar mi divorcio, o sea, arruinar mi casamiento y después toda la discriminación que sufrí. Fue espantoso. Esto me ha causado... O sea, lo has contado esto. Tanto dolor, tanto dolor. El estrés que yo he tenido hasta me ha cercenado un poco la, 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 la... Digamos, la... No solamente la vida personal y emocional, la salud, Mirta. La salud. Ha sido tremenda. Yo me... La verdad que... Pero ¿y tu ex marido nunca te dio explicaciones sobre el hecho o lo admitió finalmente? En algún momento lo admitió, pero ya estábamos divorciados, viste, yo nunca le hubiera perdonado una cosa así. Yo me casé para toda la vida. Yo me acuerdo de momento. Yo vi, yo vi. Fue un casamiento con... Justamente por Roberto Piazza, un vestido maravilloso. ¿Esto que tenés de Piazza? Sí, es de Roberto Piazza, que es como un hermano para mi lo doy. Un beso para Roberto y para su esposo. Y realmente... ¿Ves? Mirá cómo han cambiado las cosas. Y para tu esposo, ¿ves? Sí, sí, sí. Walter. Son dos divinos. Y fue tremendo. Fue tremendo para mí tener que destruir ese matrimonio. Porque cómo me iba a hacer una cosa así. Yo nunca me lo imaginé. ¿Me entendés? Entonces, el dolor y poder... Pero vos cuando veías la proyección, ¿qué pensabas? ¿Que no era él? ¿Que no era tu marido? Porque vos dijiste, no, 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 no es él. Claro, que no era él hasta que él no me confirmara. Porque una cosa es ver en cámara algo que estaba como borroso. Yo cuando llegué al departamento y le pregunté, ¿vos sos el del video? Y me dijo, sí. Ay, lo confesó. Yo bajé al dormitorio y dije, ¿me tiro por el balcón o lo mato? Esto fue lo que pensé. Y de esas dos niñas, Noelia tenía tres años y pico y Betina tenía pañales. Yo dije, no se pueden quedar sin madre. Bueno, ahí teníamos, ahí teníamos el testimonio de Mirta. Y siempre pasa lo mismo. Yo, la verdad, que pasan los años y la escucho tener el mismo relato. Y a todos los que estamos acá en el piso nos conmueve. Porque es verdad lo que le pasó lamentablemente. Porque algo que... Yo trabajé, perdón, José, acá en este canal y es una gran compañía. Es muy buena mina, Beatriz. Buena energía. Vieja escuela, ¿no? Esa gente... Igual, así. Pero más allá de esto, chicos, acá hay una cuestión. Más allá de lo que diga la justicia, yo lo que nunca logré fue percibir de parte de todos aquellos que realmente le arruinaron la vida... Una disculpa. Una disculpa real de corazón. Sí, sí. O sea, siempre se pusieron, se alegaron situaciones que tenían que ver con lo periodístico que realmente a esta altura de circunstancias, explícame... No había ni nada. ...qué estaban denunciando. No había nada. ¿Qué estaban denunciando? Claro, nada. Hablando de... Nada. Decime que... No, porque supuestamente la cámara oculta era porque hacía operaciones clandestinas o hacía operaciones que no estaban. Supuestamente. Lo único que hicieron fue decir que al señor le gustaban los travestis. Que cobraba con favores sexuales. Algo así. Sí, sí. Se operaba con Roberto porque, bueno, obviamente te nombraba también Roberto a vos como su hermano. Hablaba de la ilusión que tenía el día del casamiento. Y hablaba también de cómo, digamos, todos estos años que la pasó tan mal en su salud le habían repercutido. ¿Escuchaste, Roberto? Hola, hola. Sí. No, no. La última parte, mi amor, perdón. No, no, y que también hablaba de que su salud, que le había hecho mal a su salud todo el tema de lo de Ferriols. Sí, lo de Ferriols fue el desencadenante y después toda la censura que ella tuvo en diferentes programas y en diferentes canales de televisión. No nos olvidemos, chicos, que luego de lo que pasó con Ferriols que fue una guachada de parte de él que no se solucionó solamente en la faz interior familiar sino que después pasó a diferentes medios de televisivos donde nadie la llamó nunca más. Beatriz sufrió muchísima discriminación de parte de muchos. ¿Por qué no la llamaron, Roberto? ¿Por qué hizo juicio o por qué no la llamaban? Porque hizo juicio y según lo que me decía la han puesto en una lista negra que hasta el día ahora, bueno, ya se fue disolviendo pero bueno, eso repercute psicosomáticamente en el cuerpo. No, y además... A ella le pasó muchas cosas... Y además, que lo que decía a ella, se lo escuché decir a ella, que cuando vos le haces un juicio a un canal, sobre todo un canal como América que está ligado todo el tiempo al espectáculo, si vos la querés contra atrapas una hora de teatro, sabés que no puede promocionarlo en un canal porque está prohibida. Claro, obvio. Entonces vos decís, no, Beatriz Alamón no porque es un quilombo, no puede ir a ningún programa de televisión a promocionar, entonces no la contratemos. Acuérdate que en ese momento los demás canales no hacían tanto espectáculo como ahora. Porque hoy en día te pillás con ese canal no pasa nada porque en Canal 13 hay espectáculo, en Canal 13 hay espectáculo, y en el 9 más que nunca. Y los dueños de los medios más de una vez son solidarios, ¿está? Porque... Sí, sí. Ay, mirá, esta vez le pasó a fulano y ¿qué pasa si nos pasa a nosotros? ¿Es verdad? Y Pergolini tenía otro tema. Pero ella fue a hablar a todos los canales, ¿eh? Sí, no, no, eso es eso. Pero qué bueno, en ese momento América digamos estaba monopolizado el tema del espectáculo. Ah, no, ahora en este canal desde la mañana hasta la noche tenés espectáculo, en Canal 13, en TV. Entonces, en ese momento, si le pasa ahora, primero por la cuestión que estamos social donde una cámara oculta, una persona que está con un travesti, hoy en día no te arruina la carrera, no te arruina nada, no pasa nada. Y además, no hace falta depender de un canal como era América en ese momento. Ahora todos hablamos de espectáculo. En el documental de La Vida Sin Brillo donde está ella, que yo lo vi, lo que impacta es el relato de Beatriz y lo que muestra de su casa, cuando van a su casa es bastante fuerte, de cómo ella en un momento dice, bueno, todas estas tapas tienen paredes enteras de tapas de revistas que hizo. Y dice, bueno, y esto en un momento se terminó. ¿No? Y da la sensación en esos fragmentos del documental de todo lo que nosotros estamos contando ahora, desde la intimidad de su casa. Es muy impactante, quizás Roberto lo conoce con mayor detalle por ser amigo íntimo, ¿no? Maxi, Maxi, perdón, me diste justamente el pie de poder agregar eso. Nos llamó la atención hace unos días fuimos a cubrir el estreno de La Vida Sin Brillo en cine con María Muscari, con José María Muscari y Beatriz fue una de las que no estaba presente, ¿eh? Claro. ¿Ah, no fue? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue, Roberto? No fue. Porque no se sentía bien de ánimo, claro, porque estaba triste, porque ya venía de días de tristeza. Yo el día que fui a vuestro programa que estaba Beatriz, que nos encontramos, bueno, que ella siempre fue conmigo muy divertida y nosotros hablábamos permanentemente y hablábamos de cosas lindas, me dijo, vamos a cenar, vamos a cenar juntos en casa, tengo muchas cosas para contarte, después te cuento, me dijo. Y después hablé con ella por el desfile, la invité a mi desfile, sí, 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 todo bien, pero no estaba bien anímicamente, obviamente. Recibió esta noticia horrible del revés judicial. Yo le acabo de repreguntar a Ana Rosa, perdón, Roberto, si es realmente, porque la frase recen por Beatriz es como, a mí por lo menos me parece muy fuerte. Sí, porque la otra forma es, chicos, gracias por preocuparse, su alma es minimal, no pasa nada, lo sumo, lo pelearán, pero quedé tranquilo. pero están esperando resultados, quedó clarísimo, no, resultados que son de victorios en algo. No, pero en una biopsia no te hacen nada. Por una hernia no, están esperando resultados que pueden ser tristes o no, o... Entonces, Ana Rosenberg me dice, sí, sí, es para rezar, digo, me parece que no es una exageración, a mí me preocupa, porque cuando la vimos, digamos, acá no nos imaginamos que después pudiera devenir toda esta situación. Aparte, imaginate, Maxi, todo lo que pasa alrededor de ella también, ¿no? Ella calcula que a esta altura piensa en esas nenas, que piensa no solo en lo que le pasa a ella, sino, digamos, todo lo que tiene que ver con el alrededor y que es todo muy triste y muy injusto. Sí. Y digo, a vos te pueden pasar cosas feas en la vida y claramente ella, recién ahora, por lo menos por un montón de cosas, porque finalmente había salido el fallo de la justicia, porque empezaba de nuevo a trabajar en cosas que realmente le podían llegar a arredituar desde todo punto de vista, me parece que empezaba como su, entre comillas, recuperación o a volver a ganar un lugar y bueno, justo le pasa esto de salud, ¿no? Y aparte de una cosa que cuando vos ganás un juicio te sentís también como que, wow, vamos, la gané. Se hizo justicia. Psicológicamente también es como que te cambia la cabeza. Es muy injusto porque este revés es en segunda instancia y lo que yo pensaba es, a ella no le dieron segunda instancia cuando la convirtieron en víctima. No, no. La convirtieron en víctima y no tuvo otra oportunidad. Igualmente, formalmente, en algunos casos excepcionales, si está pedido antes hay apelación a la Corte Suprema pero imaginate que eso lleva capaz que otros 10 años de seguir esperando. ¿10 años para la Corte Suprema? Sí, no. En estos casos hay casos. si ya le dieron, chicos, su revés porque tenés que tener Tiene para revisar todavía el que la condena de Menem por el tráfico de armas que está condenado y sigue lo más tranquilo. Ahí hay otra cosa política. Y siempre. Ahí hay trabajo. Pero acá también está metiéndose con la prensa, con un montón de medios. No es que los quieran a la Corte. La Corte puede tardar dos años. Pero vos lo que tenés que llegar a pensar también es a vos te dieron hoy una instancia de tanta X dinero. Como bien vos dijiste cuando hiciste la cuenta esa plata el año pasado o hace unos meses eran tantos dólares que ahora no son. ¿Qué pasa si un 500.000 dólares le compro un departamento? Una casi nada. Vamos a hacer algo porque hablamos de recién Roberto decía que sí, que la verdad es que fue un golpaso cuando le dieron esta noticia. Vamos a recordar cuando ella recibió la buena noticia, ¿no? Que le iban a pagar todos y que la justicia finalmente hacía justicia. Mirá. Muy feliz, muy feliz. Bueno, ¿y cómo estás con esto del juicio? ¿Lo ganaste o no? No, quiero aclarar que lo hemos ganado digo a Ana Rosenfeld le mando un beso a la computadora y yo le hemos ganado en primera instancia. En primera instancia, sí. Pero seguramente esta gente va a pelar y seguro. Van a pelar y esto va a llevar por lo menos un año más. O sea, no crean que tengo la plata en el vecino. Vamos a pagar ahora, no sé. Bueno, entonces, todavía no gano. Mirá, me está sacando todo. Todavía no gano. A Jenny Tortaza me dice me voy a casar con la turca ahora que es millonaria anda a la... Me saca toda la comida, el vino. Todo, no, no, porque todos creen que ella es millonaria. No, si estoy tapada de deuda, no sabes todo lo que yo he pasado estos años. Estás trabajando ahora, querida. Estoy trabajando, sí, 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 muy agradecida a José María Muscari, que es un creativo, un genio. Y además muy generoso, ¿no? Muy generoso. Él me volvió a hacer trabajar, a trabajar en primera, porque si bien es cierto que yo hacía shows, cantando, y actos de presencia, una papa más para el puchero, como digo yo, para ganarme la plata. Y un día me llamó por teléfono a casa y me dice, Beatriz, quiero que vuelvas a trabajar en primera, quiero que estés en mi obra Extinguidas. Y se lo tengo eternamente agradecido, mis hijas y yo. Vos hiciste, bueno, muy bien, muy bien que lo agradezcas, querida. Hiciste muchas temporadas con Olmedo acá, ¿no? Muchas temporadas con Olmedo y con el gordo Porcel. Con Porcel también, claro. Sí, sí, sí. Qué épocas es. Qué épocas divinas. Épocas brillantes. Épocas brillantes. Tres funciones hacían, Mario, tres funciones. 1500 butacas, 1500 entradas por... Una trasnoche hacían, a la 1 de la mañana, terminaban. Bueno, ahí teníamos el momento donde Beatriz Salomón hablaba. Vos fijate, cómo le cambia la cara a la actitud. Fíjense qué contenta estaba y jodía con la mesa y le sacaba las cosas, ya estaba divertida. Aclaraba que no tenía la plata en ese momento. Sí, ahora, Roberto, vos recién decías, porque la veíamos recién muy felices y ella siempre está como muy para arriba. ¿El día que estuvo acá, que vos decís que la encontraste rara ya? Sí, ya estaba de vuelta caída. Lo que pasa es que el fallo salió, en ese fallo lo festejamos todos, estábamos muy contentos, pero después el fallo fue más largo, se complicó, etcétera, y ella entró otra vez en grandes problemas, sobre todo por sus chicas, por sus hijas y toda la familia. Y sí, el día no estaba contenta, no estaba feliz. Ahora, hizo una fuerza enorme, ¿no? Porque vino con buena onda, divina, se aprendió a hablar de todo, la verdad. ¿Vos sabés que ese día en el corte yo hablé un rato sobre el tema del cine, de esta película, me dice, no, lo que pasa es que nosotros vamos cobrando, o sea, me hablaba muy concretamente de todo el tema económico alrededor del estreno, de lo que estaba haciendo, evidentemente ella le estaba poniendo el pecho a todo, básicamente, para que vaya gente al teatro, para que vaya gente al cine, para sobrevivir concretamente, obvio. Y yo, yo me animo a decirlo, no sé si Piazza lo sabrá concretamente, pero yo sé que Ferriols la ve a las chicas, la ve esporádicamente, pero las ve, y sé que tiene el aporte que la justicia dijo que tiene que hacer por sus hijas. Yo creo que ella, digamos, si tiene que aportar por las chicas y tener una cobertura y todo médica, ¿cuánto más es que ella esté cubierta? Yo creo que ella no quería recibir nada de él al punto de que termina internada. ¿Cómo es la situación económica? Porque ella ahora está en el Fernández. Para, quiero aclarar algo, el Fernández es un excelente lugar, o sea, realmente un excelente lugar. No estamos poniendo ante la juición. No sé si lo eligió porque hay una especialidad que tiene que ir a tratarse o que no tiene cobertura. Lo aclaro, básicamente, porque cada vez que se habla de esto, nosotros lo ponemos como un ejemplo de una mujer que ha estado de una manera impresionante económicamente por su trabajo y que ahora termina atendida en un hospital público. Pero eso no quiere decir que el hospital público no está en el hospital. Si te van a operar en el hospital está bárbaro. Pero la hotelería no es cómoda para el Estado. Digo, vamos a decir las cosas como son. No es que la mandaron a operar y dicen, los mejores son para operar. No, pero los profesionales del Fernández son de todos los hospitales públicos. De todos los hospitales públicos. Su bizarreta, en todos lados hay buenos problemas. Pero pará, le estaba haciendo una pregunta. Si tiene cobertura médica, si tiene cobertura médica, ¿cómo estaba su economía, digamos? Más allá, chicos, de que el Fernández está muy bien atendida, no deja de estar en un hospital. Y la situación económica de Beatriz, desde que Ferriols le cortó todos los víveres y le sacó toda la tarjeta, le sacó todo lo que ella podía haber tenido. Y ella vivió siempre y fue, digamos que fue la madre de la familia. Ella fue la madre de la familia entera, de la madre, del padre, de los hermanos, de todo. Y la alegría de la familia que hoy esté así realmente es honorable y maravilloso. Pero realmente cuando le pasó lo que le pasó perdió todo. Todo, todo, todo. Es más, les cuento anécdotas de amigos íntimos. Cuando yo cumplí años ella agarraba algo de la casa de sus adornos, se lo sacaba del living de la casa y me lo daría de regalo. Yo le decía, Turca, no me traigas nada de regalo de tu casa. No, no, esto es tú, dejate de joder, dejate de joder y me lo regalaba. No podía comprar. ¿Con quién están las hijas ahora, Roberto? ¿Cómo? ¿Con quién están sus hijas ahora en este momento? ¿Cómo? ¿Las chicas están con ellas? Están los hermanos y hay una señora que las cuida y bueno, no se olviden que toda la familia falleció, o sea que están los hermanos y que son recontracopados y bueno, amigos y nada más. Bueno, pensemos que va a estar todo bien, la verdad, Roberto, hay que esperar, decía Ana Rosenfeld, entre 48 y 72 horas para tener esos benditos resultados. Pero igualmente, vamos a decir que sea el diagnóstico que sea, la gente, hay un montón de opciones hoy, lo vemos mismo a Pachano, que está con problemas, digo, no es que para ya hacer una cosa tan tremendita. Pero lo que pasa es que nos llama la atención que diga, recemos. Sí, bueno. Eso es lo que nos da miedo. Porque el ideal sería que los resultados sean maravillosos y que pobrecita no tenga que parar por... Para mañana vamos a hablar con Ana. Espera, que vamos a cerrar este tema, le mandamos un beso enorme a Beatriz, toda la energía.